...el nuevo centro de arte Reina Sofía, instalado en el edificio del antiguo hospital de la Glorieta de Atocha de Madrid. De las seis plantas que posee el edificio se inauguran ahora parte de tres de ellas en las que se han montado tres exposiciones. Espacios para la cultura, con ejemplos de intervenciones arquitectónicas realizadas por todo el ámbito nacional. Referencias, un encuentro artístico, confrontación de la obra de tres artistas españoles y otros tres extranjeros, y proceso, cultura y nuevas tecnologías. Se presenta la obra del alemán Baseli, de gran influencia sobre los jóvenes artistas de su país, así como escultura del americano Serra y pinturas de característica grafía del también norteamericano Tombli. Los artistas españoles son Chillida, escultor de raigambre estructural, que plasma sus formas en hierro, en madera y en piedra. Grandeza y simplificación de formas caracterizan sus piezas. Saura, expresionista entroncado con la tradición pictórica española, usa el gesto humano para transmitir sensaciones y tensiones. Tapie es estudioso de las calidades de la materia, que une a sus cuadros el valor de los signos y de los símbolos. Es indudable que el centro de Irina Sofía reúne condiciones fantásticas para solucionar un problema gravísimo, que es el problema de las artes plásticas en España, un problema muy abandonado históricamente. Y creo que a partir de aquí se puede comenzar un renacimiento de las artes plásticas, y que este centro puede ser el vínculo entre los artistas, en la inmensa mayoría, para que la pintura, la escultura y las demás artes vivan y se comuniquen con el pueblo español. Creo que tienen unas condiciones para exposiciones fantásticas, y en fin, me parece que incluso la situación de este edificio en un barrio tan céntrico de Madrid, pues puede ser ideal para convertirlo en un gran futuro museo de arte contemporáneo. La tercera exposición, Procesos, Cultura y Nuevas Tecnologías, consiste en un amplio panorama de los avances tecnológicos y sus implicaciones en la investigación artística. Es un montaje espectacular. El visitante observa, aprende e incluso juega con las múltiples aplicaciones en áreas tales como diseño asistido por ordenador y grafismo electrónico, música electrónica, videodisco, láser y esculturas de luz, etc. El visitante observa, California